A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! Suelten a Barrabás, él está libre por la voluntad de ustedes y tomen a Jesús para que se cumpla la voluntad ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Baten a ese impostor! ¡Camina! ¡Aquí camina ese hombre! ¡Camina! ¡Venga que caiga! ¡Avante eso hombre! ¡Levanta! 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 Cargale a Cruz! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Carga esa Cruz! ¡Carga esa Cruz! ¡Carga esa Cruz! ¡Cállate la cruz! ¡Carga, carga la cruz! ¡Lavante, levanta! ¡Que me olvide! ¡Vos hay filmado y todo! ¡Camina! ¡Camina, camina! ¡Camina, camina! ¡Porque camines, hombre! ¡Camina! ¡Camina! ¡Camina, camina, camina! ¡Camina, camina, camina! Gracias. 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 Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí cuando te hacen algo. Oiga, pose. ¿Tiene? Pose. ¿Tiene? 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 ¿Tiene?